La comarca del Bajo Aragón les ofrece 20 pueblos, 20 citas. Desde el Centro Buñuel de Calanda somos embajadores de Aragón en el mundo. Estamos teniendo proyección internacional en muchísimos lugares. Pensemos que, por ejemplo, hay una película que se va a estrear en Europa, se estrena aquí, en España, en Calanda, porque ganó un premio en el Festival de Cine de Durango, en México, donde estaba de jurado y de repente al director del festival se le ocurrió dar un premio a la película más buñoliana, un poco como lo que hacemos aquí en Calanda, de buscar películas. Entonces seleccionamos Matria y aquí está su director y está la película. Y el premio se llama Centro Buñuel de Calanda. Porque hemos encontrado un hueco, hemos creado un festival diferente que ve el cine como parte de algo más importante, más grande, que es el arte y la cultura. Y eso, unido a la figura de Luis Buñuel, nos permite tener una difusión internacional que muchos festivales con muchísimo más presupuesto no tienen. Devolver a Buñuel a la posición que merece y que ocupa realmente dentro de nuestra comunidad autónoma, porque fuera en ningún momento ha perdido ese posicionamiento. O sea, esa es la primera acción que queremos hacer. A partir de ahí analizaremos caso por caso con las distintas fundaciones y los distintos centros las necesidades que puedan tener, sin perder de vista que venimos de la situación que venimos y que volver a generar todo el tejido y toda la red artística y cultural va a llevar un poco de tiempo. El espíritu de Luis Buñuel es un poco un espíritu que quiere cambiar el mundo. Estamos pensando que el arte puede realmente hacer algo en este mundo. Es que creemos en el valor del arte. Y también esta exposición son pinturas que dicen algo, que no son cosas abstractas, que solamente comunican cosas bonitas. No, son cosas reales del mundo, porque por fin el cine también refleja el mundo en que vivimos. Y es muy importante, la cultura es muy importante. Este centro ha servido para generar muchas amistades, para generar muchas sinergias, muchos proyectos, como se ha dicho, han salido aquí. Yo creo que también el CBC y el festival han servido para, de alguna forma, abrir las miras de la sociedad de Calanda y del Bajo Aragón. Yo creo que la cultura es fundamental para que la vida de las personas pueda ser una vida plena. Hay que comer y, lógicamente, la economía es fundamental y el empleo, pero después hay que tener un nivel cultural aceptable. Sin cultura, pues es muy difícil que una persona se llegue a realizar plenamente. Pero es una maravilla la respuesta que tiene el pueblo de Calanda a este festival. Por eso digo que, aunque es conocido, queda mucho por hacer porque realmente el entorno de la comarca quedaría agradablemente satisfecho si viese aquí durante la semana y viese las obras del cine que se hace y la categoría de las personas que las presentan, las representan y, bueno, todo el movimiento que esta semana trae a Calanda que, al fin y al cabo, también repercute en el Bajo Aragón. La idea principal que yo tenía era, partiendo de cosas muy básicas, enseñarles un poquito tanto del lenguaje narrativo como de los distintos oficios que participan y que se involucran en la forma del cine. Entonces, creo que es fundamental que ellos entiendan y le den valor a toda esa gente que muchas veces está detrás de las cámaras y no se les ve y comprendan cuál es la misión que ellos tienen y la valoren en su medida. Bueno, hoy es el primer día. Estamos preparando una stop motion, que es una técnica de animación fotograma a fotograma, foto a foto, y vamos a hacer los títulos de lo que será nuestro corto. Hemos ya desarrollado manualmente todas nuestras letras y ahora vamos a intentar animar, de ese modo que os cuento, fotograma a fotograma, esos títulos de crédito. La primera vez que he venido a Calanda, me gusta mucho el lugar, me gusta mucho la gente, creo que han sido muy amables, muy calurosos, muy apapachadores con los invitados. Es un festival muy bonito porque genera justamente vínculos entre la gente que hacemos el cine y la población de Calanda, que hay mucha gente cinéfila aquí. Gracias a este centro que fomenta y que es una forma también de exhibición del cine. Y en ese sentido, pues creo que las pláticas que he tenido con gente de aquí que ve cine han sido muy buenas. A veces con los mismos gustos por el cine y en otras con gustos totalmente opuestos, pero que generan siempre las cuestiones y las charlas conocimiento. Este año en Calanda ha sido fantástico, con mi última película, sabiendo que el anterior ya había ganado el premio del público. Y bueno, yo creo que el hecho de estar aquí ya es un premio, es una peregrinación al sitio donde nació Uñuel. Yo creo que soy de los pocos surrealistas que quedan, así que el hecho de estar aquí yo creo que ya de por sí me siento premiado. Y ahora esta película, pues bueno, ya viene premiada a otros festivales. Y lo importante es que se vea mucho, habla de la despoblación rural, algo que también Calanda y muchos pueblos de la zona sufren. Y bueno, pues que genera conciencia de lo que es este problema estará bien. Bueno, no sé cómo lo hacemos, pero lo hacemos. Y la verdad es que estoy contentísimo. Ha sido una edición maravillosa, magnífica, con unos invitados de lujo. Unos invitados que, bueno, o sea, es una maravilla que, por ejemplo, pues Oscar Jaenada, que acaba de recibir el premio platino al mejor actor iberoamericano, haya decidido acompañarnos aquí para presentar, por ejemplo, Cantinflas, un trabajo actoral maravilloso. O, por ejemplo, bueno, pues todas las actividades que hemos hecho, las actividades paralelas desde la exposición de Jan Van Eden, de un pintor holandés magnífico. Es decir, que todo está por encima de lo que uno piensa encontrarse en un pueblecito de Aragón, de Teruel, de menos de 4.000 habitantes. Realmente hemos conseguido el objetivo, que es hacer un festival de cine internacional como merece Luis Buñuelo. La comarca del Bajo Aragón les ofrece 20 pueblos, 20 citas.